Un detalle fuera del tema de objetos, pero sí dentro de Java, es que al escribir esta sintaxis sheoptionpain.showmissisDialog, nos encontramos que la clase sheoptionpain no está dentro del alcance de visibilidad. Es por eso que el IDE automáticamente me agregó la instrucción import, al principio de todo, Java X swing sheoptionpain. Si yo borro esta sintaxis, inmediatamente empiezo a tener un error en esta sentencia, porque no está el import. La clase sheoptionpain no está visible. Quería aclarar que normalmente tenemos visibilidad para todas las clases que están en el paquete actual, yo estoy en el paquete parte 2, y tenemos visibilidad para todas las clases que están adentro del paquete java lang. Por ejemplo, yo usé la clase system, la clase system está dentro del paquete java.lang. Yo podría usar también la clase string. La clase string yo no la tengo que importar. ¿Por qué? Porque está dentro del paquete java.lang. Todo lo que está dentro del paquete java.lang es visible. La clase 3, perdón, la clase auto, yo la puedo usar porque está declarada dentro del paquete en que me encuentro ahora. En este IDE, si yo recorro libraries, tengo la librería del jdk11 y me encuentro con distintos char que componen el jdk. Si yo voy a java base, voy a encontrar el paquete java.lang y adentro un montón de clases en binario. Todas estas clases que están en binario, yo tengo acceso sin necesidad de importarlo. O sea, yo no necesité importar java.lang.system o java.lang.string. Ahora, si yo quisiera usar una clase del paquete java.io, por ejemplo, la clase VIX, yo debería importar el paquete java ahí. Un fenómeno que ocurrió a partir de java 9 es que la modularidad, es decir, el ordenamiento de estos paquetes ha cambiado totalmente y se ha emprolijado mucho. Antes de java 9 hasta java 8, estos paquetes estaban estaban en una organización totalmente distinta, la cual era muy complicada y hacía consumir demasiada memoria. A partir de java 9 cambió la modularidad, o sea, cambió la forma de distribución de estos paquetes y es más cómodo. Si alguien tiene netbin 8 con java 8 puede experimentar de entrar a la library del JDK8 y verá que es mucho más desprolijo encontrar algo. A toda vez que yo puedo arreglar este error de sintaxis por ausencia del import, pidiéndole al IDE que me importe. O sea, toco la lamparita roja, la lamparita amarilla con un circuito rojo y le pido add import for java x swing y el IDE me va a agregar el import automáticamente. Voy a volver a borrar el import, voy a volver a borrar la instrucción y voy a volver a escribirla. goption cuando yo voy a usar una clase que no está dentro del paquete java.lang, es bueno presionar punto, esperar un ratito a que el IDE sugiera, y en vez de escribir toda la instrucción, elegir en la sugerencia. Si yo en vez de escribir toda la instrucción, toco que quiero este método, show misis dialog con dos parámetros, el IDE automáticamente va a escribir el import por mi. O sea, voy acá arriba y me escribió import java x swing. El tema del null es algo que explicaremos en interfaz gráfica, y en este cuadro de diálogo voy a hacer un simple saludo. Hola. Ejecuto y terminamos este video tutorial. Hola. Hola.